Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, exponiendo en Córdoba Capital. Sí, sí, estamos exponiendo ahora en Córdoba Capital en una feria de arte que se llama Mercado de Arte. Ha cambiado el nombre, antes era Ego, lo que fue el año pasado, el anteaño. Y este año es Mercado de Arte, se llama, que es una feria de galeristas. La exposición comenzó ayer y se activó en un total fin de semana. Sí, sí, empezó ayer hicimos una inauguración y es hasta el domingo, hasta el domingo a las 21 horas. Sergio, ¿qué tipo de obras, respecto a vos, estás mostrando, exponiendo en Córdoba Capital? Estoy mostrando en este momento paisajes que he hecho en el encuentro de pintores y que he presentado para salones, porque es arte contemporáneo. Es una muestra de todas las galerías contemporáneas que hay aquí en Córdoba y galerías invitadas de Buenos Aires. Bien, ¿estuviste trabajando con esta muestra durante todo el año? Sí, sí, sí. Son pinturas que yo voy haciendo durante todo el año y algunas que son de años anteriores. Sergio, como siempre, muchísimas gracias y te felicitamos por todo el trabajo que haces, por el Dianfunes, por la cultura. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.